Y bueno amigos, ahora si ya oficialmente inició la competencia Hola, muy buenos días, gracias por dejarnos entrar en sus hogares una vez más El día de hoy nuestro compañero Poli Polito nos tiene imágenes de la NASCAR desde el autódromo de Amozoc, Puebla El día de hoy estamos en Muebles NF, aprovechan los últimos días de promoción Y como puedes ver estoy acompañado de estas chicas guapas A ver Roxana, ¿qué nos vas a presentar? Hola, muy buenos días gente bonita, es un placer saber que están con nosotros Frente a su programa Máxima Velocidad, yo les voy a presentar entrevistas con los pilotos de la NASCAR Desde el autódromo de Amozoc, Puebla También les tengo las nuevas promociones de Muebles NF Y la entrevista con el ganador de la Challenger, nuestro amigo Walter También claro que sí, les mando un saludo a nuestros amigos de Acedelco Visítalos en Avenida Universidad 160, ya que tienen promociones en afinaciones Y pues con esto arrancamos Jess Muchas gracias Rox, les recuerdo también que Unillantas de Oaxaca tiene promociones especiales para ti Visítalos en Avenida Eduardo Mata número 1000 Y tú Dayan, ¿qué nos vas a presentar? Bueno, muy buenos días chicos y chicas Un nuevo programa de Máxima Velocidad está por arrancar Les presentaré las carreras de la F1800 desde el autódromo de Amozoc, Puebla Como ven amigos, vamos a tener un programa muy especial Acelera al fondo y sigue con nosotros Saludos a nuestros amigos de Clemser No te despegues del mejor programa de automovilismo Máxima Velocidad Nos están poniendo bandera verde Jess, así es que con esto vamos a arrancar Y yo les aviso también que este 18 de junio se corre el gran premio Asper Run Desde la pista de Alebrijes, así que no te lo puedes perder Y les recuerdo también de las 48 horas que tiene Dinastía Fort Oaxaca 48 horas de Ranger y Diesel, este 16 y 17 de junio Con eso arrancamos, pero antes Rox tiene algo que decirles Recuerden que nuestros amigos de AutoValue cuentan con grandes promociones En Refacciones, tu mejor opción Y pues ya con esto arrancamos Jessy Así es, nos acompaña en la cámara Raulito Estas dos chicas guapas Y recuerden, esto es Máxima Velocidad ¿Quieres amueblar tu casa? Ven a Natural Furniture Contamos con recámaras, cocinas, salas, libreros, comedores, muebles para niños Ven a Avenida Universidad Número 200 Plaza del Valle Natural Furniture, muebles de madera, madera Visítanos y te convencerás La velocidad de reacción lo es todo Por eso, los vehículos Ford reaccionan más de 100 veces por segundo Ajustando la fuerza necesaria en cada rueda Para que manejes con la seguridad de un experto Descubre esto y todo lo que Ford tiene para ti Unillantas de Oaxaca Alineación, balanceo, suspensión y frenos Llantas, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich Para auto, camión y camionetas Visítanos en Eduardo Mata número 1000 De 9 a 7 Somos tu mejor elección Unillantas de Oaxaca En perfiles de Antequera tenemos más de 5 mil productos De la mejor calidad Todo para el herrero, ojalatero, balconero, carrocero, moblero, tornero Productos para cortinas, ventanas, puertas, barandales Canal montén, lámina, tipo teja, tubos, mallas, perfiles Herramientas de las mejores marcas Visítanos en Avenida del Valle número 8 Colonia Exgarita En Santa Cruz, Cojotlán Perfiles de Antequera A.C. Rilco, taller mecánico industrial Servicios preventivos, motor, suspensión, frenos Y refacciones para todas las marcas de autos y cabinetas Contamos con taller de batería y pintura Somos profesionales, atención, calidad y precio Visítanos en Avenida Universidad número 116 Ex-Hacienda de Caniani A.C. Rilco Auto Value, venta de refacciones automotrices Refacciones para afinación y ajustes de motor Frenos, suspensión, accesorios, aditivos y lubricantes Visítanos en Avenida Símbolos Patriot número 307 Teléfono 1-44-87-62 Y 1-44-87-63 Auto Value